¡A la fiesta en el bohío! Como decían... ¿Tú sabes qué? Hoy estoy sin gas, sin gas... ¿Qué? 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 ¿Qué pasa? Hoy estoy sin ganas de trabajar. ¿Qué? ¿Qué es eso que te pasa? Estoy a cojo, a cojo, a cojo, a cojo un tipao. Y tú sabes lo que pasa, que no abrieron el suministro de las ventas para fin de año. Me dijo que no tengo crédito y entonces no tengo para comprar bebida. ¿Y qué vas a hacer entonces? Claro, filón, ¿qué podemos hacer? Bueno, no sé, a lo mejor no sé lo que vayas a hacer. ¿Qué tú vas a hacer? ¿Qué vas a hacer entonces? ¿Qué vas a hacer tú, Manolo? Yo no sé. Yo no sé. Bueno, nada, lo que tengo que hacer es cerrar el bar. No, no, no. ¿Cómo vas a hacer eso? No, no, no. ¿Y qué vas a hacer yo aquí? De maripozón aquí en fin de año. No, 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 no. Si no hay bebida, cerramos el bar de una. No, no, vamos a hacer algo. Primero sería esta época, vamos. Bueno, ¿y qué vamos a hacer? ¿Vender agua con azúcar? La gente va a decir que yo soy un sin, un sin, un sin, un sin bebida y eso no me gusta, ¿entiendes? Bueno, está bien, pero está bien. ¿Qué tú propones, clorofilo? Bueno, yo lo que creo que debemos hacer, no sé, lo que debemos entonces es dar la bebida gratis, a ver si viene gente y esto... ¡Oye, mira para allá! ¿Oye, mira para allá? ...bebida gratis. ¡Oye, mira para allá! Por favor, un trago doble que quiero olvidar. Quiero decirte que de ayer a hoy te diste una afeitada que... ¡Sí! Que no se te notas la barba. Y lo que me costó sacarme la barba. ¡Me imagino! ¿Qué quieres tomarte tú? Lo que sea, doble que quiero olvidar. Mira, antes de que si quieres olvidar, que paga por adelantado, si quieres olvidar algo. Mira, te voy a decir una cosa, no tenemos alcoholitis, la cosa está mala. si estamos buscando a alguien que nos suministre algo para pagar para poder vender está pensando cerrar y todo caramba fíjate qué cosa yo que no tengo dinero para regalarle a mi mamacita en navidad y tengo una caja de whisky allá fuera que podría vender una caja de whisky y tráila con una caja de whisky yo meto una aquí está la reserva que teníamos este no te lo cobro en la calle suena que lo completo para ti oye qué es eso que es hoy en una mamacita pero esta reserva está buenísima la estoy viendo cuatro veces ahí está cocelote para que vean que esto es una casa que siempre atiende bien a los clientes que ahora tengo dinero y trago ahí lo tiene manolo ahí lo tiene y empezó le di y una caja de whisky vamos vamos a empezar a activar esto aquí las cajas pon aquí las botellas que pasó ahí esto está vacío oye me ven acá pero qué es eso tú le pediste una caja de whisky y él te la trajo sí pero le pedí una caja con la botella ¡Chispa! 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 ¡Chispa!